Enamorándonos, uno de los programas más conocidos de televisión azteca, ha causado revuelo por una situación especial, todo comenzó con la famosa bebesita, quien dio mucho de que hablar por una extraña condición en su cuerpo, ubicada específicamente en sus pies. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos Big publicó una imagen en la que supuestamente aparecía la bebesita y se veía descalza, además se dio muestra de un suceso espeluznante en relación con sus pies. Lo insólito del asunto es que en la fotografía se observaba que la mujer calzaba una talla muy grande, un tema que alertó rápidamente a los usuarios en las redes sociales, quienes no dudaron en hablar sobre lo ocurrido. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos de los usuarios escribieron mensajes de apoyo a la bebesita, otros por el contrario no dudaron en publicar críticas sobre los pies de la concursante, mencionando que esa parte del cuerpo les generaba cierta repulsión. ¡Asco! ¡Qué horribles pies! ¡Los dedos de cacahuate garapiñado! Pues sí que estaba mal esta tipa que ya se operó todo, desde las bubis, posaderas, abdomen y aún le falta el cerebro, nariz, voz, pies y dedos, no es por nada. Pero qué feos pies tiene, calza igual que los zapatos de lapicito, no son los pies de la bebesita, fueron algunos de los comentarios en Facebook. La imagen de los presuntos pies de la bebesita, originó una lluvia de memes completamente divertidos. ¡Gracias!